Hola gente de la comunidad, hoy vamos a resetear el teléfono marca M4, el modelo es el SS4350 para hacerlo colocamos la batería y vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar enseguida presionamos el botón de encendido cuando encienda, soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen soltamos el botón, nos va a presionar este robot, aquí vamos a oprimir el botón del centro que se llama inicio o home y nos va a presionar este menú con el botón de bajar volumen bajamos a la palabra llamada WIPI Data Factor Reset y tocamos el botón izquierdo del tacto, aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón del tacto izquierdo y comenzará el formato esta vez bajamos a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos el botón del tacto, lo izquierdo listo gente, aquí ya hemos terminado, aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo el mismo botón izquierdo del tacto listo gente, si les fue de utilidad el video tutorial les invito a suscribirse al canal y recuerden que este procedimiento lógicamente pues como ya sabrán borrará toda su información y dejará el teléfono 100% limpio bueno gente, si les fue de utilidad el video tutorial ya sabrán, 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 ya